Bueno, dices que te refieres a seleccionar una serie de vértices y colocar el cursor en la selección de ellos. La respuesta corta es esta, o sea, Shift más S. Shift más S tienes todas estas opciones y entonces, por ejemplo, selección de vértices, aquí. Vamos a seleccionar parte de esta de aquí, de la oreja. Bien, más o menos. Al hacer la selección, normalmente, aunque no se vea el cursor, ya tienes seleccionados todos estos vértices. De todas formas, es Shift más S y le dices que coloca el cursor en las zonas de que tienes seleccionada. Sí. Vale. Se me ha ido. Vale. Vamos a hacerlo otra vez. En modo transparente, mejor. Modo selección de vértices. B. Vale. Ya tenemos esta zona seleccionada. Ahora, otra historia que hay es, primero, Shift más S, cursor a la selección. Si quieres mover el cursor, no hace falta, pero bueno. Si lo quieres colocar, lo que he dicho. Otra opción es que dijésemos para rotar. Si rotas solamente unos vértices, los otros se estiran demasiado. Entonces, hay una opción aquí arriba, que es el Proporcional Editing, que es la letra O, normalmente, el atajo, o sea, letra O, se activa y se desactiva, o pinchas aquí, que es lo mismo. Esto tiene una influencia, que dijésemos. Vamos a poner esta forma de curva así. Cuando yo doy a rotar, sale como un círculo que con la rueda de ratón podemos subir o bajar. Y entonces lo que hace es que arrastra los vértices más cercanos. Por ejemplo, toda esta zona de aquí, que no está seleccionada, los arrastra. Con la rueda de ratón podemos hacer que sea más o menos, para que al rotar no se distorsione esta zona. Porque si lo quitamos y rotamos solamente esto, lo que pasa es que unos se montan encima del otro, los otros se estiran demasiado. ¿Vale? Control Z para atrás. Y otra opción que hay también aquí arriba es decirle que trabaje sobre el cursor. Eso quiere decir que si yo ahora, por ejemplo, coloco el cursor aquí y quiero que esto rote sobre el cursor, cambio en esta posición de aquí, cambio la pivota alrededor del cursor 3D. Entonces sería rotar. ¿Vale? Se ve, ¿no? Si cambio la posición del cursor pinchando en pantalla, rota sobre esto. Luego hay la general, o sea, el bunting box. Lo que hace es que, aunque el cursor esté separado, o sea, no hace falta que esté el pivot, sino de lo que tiene seleccionado, aquí arriba, en esta opción. Hay otras opciones como, por ejemplo, a ver, 1, 2. Vamos a hacerlo esto como si fueran individuales. La opción de individual origen. Eso quiere decir que trabajaría una rotación sobre los dos orígenes a la vez. O sea, tenemos dos zonas diferentes seleccionadas. Y al decirle que trabaje sobre individual origen, estos dos o tres o cuatro, los puntos que tengamos, cuando movamos, los moverá, dijésemos, los dos a la vez, pero sin rotar. O sea, si esto lo cambia, hacemos a general, o sea, al conjunto de todo, rotarían en esta dirección. O sea, buscarían el centro, ellos solos. Ya digo, no hace falta que esté colocado al pivote. Rotarían, dijésemos, sobre un centro que él calcula que está entre las dos opciones seleccionadas. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí y aquí. Si yo roto, él solo calcula la mitad de los dos y rota sobre esto. O esto de aquí y esto de aquí. Hago un rotar, recalcula y hace una sobre la mitad. ¿Vale? O sea, depende de varias cosas. El activo elemento, cuando es individual. Normalmente trabajas con el Bounding Box Center. Que quiere decir que elige él el centro de lo que tiene seleccionado. Y para variarlo sería sobre el cursor. Ahora está aquí el cursor, pues esto iría girando alrededor del cursor. ¿Vale? De momento creo que nada más.